Hola, les habla Seba Torres y autorizo a Charlie Sacco a subir mi versión de este tema a su canal de YouTube. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero, yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos, tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros, hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Extraño tu aroma en la cama De eso que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Encuentro en un limo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos celos Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Claro que sí Seba Torres Ok Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 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 Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé